Virgen de Suyapas, oh reina de Honduras La nación entera, te aclama de inojo Y de bote implora, la santa ternura La dulce infinita, que da de tus ojos Y que aparte siempre, los crueles abrojos Que sea la dicha y que canten todo su felicidad A tu altar un día, Virgen de Suyapas Llevaré las rosas, más bellas de Honduras Y estarás entonces, risuena y más guapa Y verás mi ofrenda con honda ternura Ganarás mis penas y mis amarguras Siendo entre las reinas, serás la reina de mi corazón Virgencita de Suyapas, tan chiquita y milagrosa Eres enviada de Dios Fuiste hallada en un camino, en horas de la noche Por un hombre labrador Madre, eres de nuestra patria Y nos das tu bendición En nombre de los obreros y también de labradores Te dedico mi canción En nombre de los obreros y también de labradores Te dedico mi canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!